Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Fitman Power. Hoy vamos a hablar sobre un tema algo diferente, hoy no vamos a hablar sobre masa muscular, no vamos a hablar sobre entrenamiento ni nutrición para perder grasa, por ejemplo, sino que vamos a centrarnos en uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, que son los niños, ya que he estado mirando las estadísticas de mi canal y veo que la mayoría estamos ahí entre 25-35 años, que es ya básicamente la edad de ser padres, a mí todavía me queda mucho, pero estoy seguro de que muchos de vosotros lo habéis sido recientemente o lo vais a ser. Y la verdad es que el problema de la obesidad en los niños está siendo cada vez mayor y esto no depende de ellos, es lo que tenemos que entender, sino que depende de las decisiones que tomemos nosotros. Entiendo que muchas veces tenemos el trabajo, tenemos poco tiempo para dedicar a cocinar, para dedicar a darle de comer a los niños y al final es un tema demasiado difícil, pero bueno, me gustaría en este vídeo dar algunos consejos porque la verdad es que muchas veces veo a padres que alimentan a su hijo peor que a su perro. Llega el perro, llega un chaval en la calle y le dice, ¿puedo darle la golosina a esta? Y dice, no, que se queda ciego el perro. Luego llega su hijo y dice, niño, no me quiero comer las lentejas, pues llega el padre y dice, bueno, es que si no, no come nada, pues le voy a dar el bollicado o le voy a dar las chucherías porque es que si no, no come nada y se me queda el niño ahí en los huesos. Y siento deciros que esto es un error. Así que en este vídeo vamos a dar algunos consejos para que podamos darle una mejor alimentación a los niños y quiero que en los comentarios también dejéis vosotros algunos consejos que se os ocurran para ello, además de que intentéis divulgar esto entre la gente que tiene hijos porque al final lo que queremos es que esto llegue a la mayor gente posible para que poco a poco vayamos mejorando los hábitos de las generaciones futuras. Así que, dentro vídeo. Bueno, lo primero que quiero avisar es que como ya he hablado esto con muchos padres y siempre veo básicamente que se ofenden, se ponen la alarma ahí, quiero decir que sé que esto de que haya una mala alimentación en los niños no es culpa tampoco exactamente de los padres, como he dicho al principio del vídeo, sino que en realidad el problema es de desinformación, ya que el marketing en la alimentación está hecho una basura, el sistema de legislación es una basura, ya hablamos sobre esto con José Kenji, que os recomiendo que veáis la entrevista, y al final es que hay problemas de que por un lado se te dice que coman frutas y verduras, pero por otro lado te dicen estas galletas están avaladas por la Asociación Española de Pediatría, son las mejores para tu hijo, vemos productos que son mi primera galleta, mi primer yogur, normalmente azucarado además, y al final estamos causando más problemas con este tipo de marketing y deberíamos cambiarlo y que la gente tenga más información y sea consciente de lo que le está dando a su hijo. Bueno, y seguro que a muchos de vosotros, el ejemplo que he puesto al principio del vídeo de que alimentamos mejor a nuestros perros que a nuestros hijos, os parece una exageración, pero la verdad que el ejemplo es bastante bueno para explicar lo que quiero explicar, porque al final a nuestro perro, ¿cómo le damos de comer? Le echamos pienso en el bol y él come ya cuando quiere, cuando tiene hambre, no estamos encima dándole con la cuchara y esperando a que coma en el momento exacto que nosotros queremos y lo que queramos que coma. Simplemente le dejamos ahí y él va a comer cuando tenga hambre y cuando le apetezca, que no es que le ponga y se lo coma al instante normalmente. Entonces, lo que tenemos que entender es que comer es un instinto, tanto para el perro como para nuestro hijo. Nosotros también somos animales, aunque conscientemente cambiamos nuestros hábitos a lo largo de nuestra vida, sobre todo cuando nacemos, únicamente tenemos desarrollada una parte del cerebro y es la mejor forma de generar hábitos y el mejor momento para generar hábitos buenos en cuanto a la alimentación. En realidad, nuestro cuerpo está diseñado para que tú le des energía y sepas cuándo tiene que parar de comer para tener la energía suficiente para las tareas que tiene que realizar, pero no pasarse y acumula grasa. El problema, normalmente, es que hemos manipulado los alimentos, los hemos hecho que estén muy buenos, que alteren nuestros mecanismos de saciedad y nuestros mecanismos de recompensa y al final, no es lo mismo comerse una manzana que comerse una manzana típica de estas de la feria que te la bañan en caramelo y que cuando te la comes, probablemente vas a acabar diciendo quiero otra, esto estaba buenísimo. La primera, la manzana normal, te llena, te sacia y normalmente cuando te la comes dices, pues ya estoy saciado, no necesito comerme otra manzana y la segunda, te estás comiendo la misma manzana e incluso más calorías por el caramelo, pero no sientes ese mecanismo de saciedad, sino que incluso tienes más hambre. Estamos manipulando los alimentos y al final, nos están dando información diferente porque hay que entender que la comida no es únicamente lo que tiene de calorías o de nutrientes, sino que también le da información a nuestro cuerpo de las necesidades que tiene y si estamos satisfaciéndolas de algún modo. Entonces, en base a esto, el primer consejo que podría dar es que no tienen que ser los horarios de comida de un bebé tan rígidos como esperamos, no tiene por qué comer a las 3 de la tarde como comemos nosotros porque sea la hora que nos viene bien, sino que si le damos de comer a esa hora y no quiere comer probablemente sea porque no tiene hambre, no porque si le da un bollicado, sí, obviamente si le da el bollicado se lo va a comer porque el bollicado está bueno y te lo comes por placer, pero igual no es necesario que se coma el bollicado. Lo que quiero dar a entender es que es mejor que no coma nada el niño a que coma un bollicado y esto tiene unas explicaciones bastante obvias que en realidad la gente no tiene en cuenta y no es consciente de ellas, pero que al final es algo muy simple y es algo de perugurullo. Y vamos a ver cuáles son estas razones y básicamente es que si tú a tu cuerpo le acostumbras a sabores muy dulces tenemos digamos un umbral del dulzón. A lo mejor a nosotros nos sabe dulce una fresa, pero ¿qué pasa si la fresa siempre nos la estamos tomando con azúcar? Que va a llegar un día que nos comemos la fresa sin azúcar porque no tenemos por ejemplo y no nos va a saber igual. Entonces no te gusta tanto. Esto también va a pasar con los niños. Si tú les quieres dar verduras, le quieres dar fruta, le quieres dar carnes frescas pero él no se los come y como no se los come en cinco minutos tú llegas y le das el bollicao ¿qué va a pasar? Su umbral del dulzor va a subir y ya habrá más comidas que no le gusten porque no entran dentro de ese umbral del dulzor. Luego decimos es que mi niño no me come de nada. No, es que tú le estás dando bollicao, le estás dando chocolate y al final lo que va a pasar es que no le va a gustar la comida de verdad, la comida que no está procesada y la que va a ser saludable y no le va a causar problemas. Así que es mejor no darle el bollicao al menos no dárselo de manera frecuente para que así no alteremos sus mecanismos de recompensa etc. Se acostumbre a comer comida de verdad y cuando de verdad tenga hambre como come es un instinto ya te aseguro yo que va a comer. Sé que es difícil porque al final nos cuesta ver a nuestro hijo sin comer o a nuestro hijo a lo mejor pidiendo una tarta pero al final la tarta no te la va a pedir si nunca la ha probado. Entonces lo mejor va a ser que no le dé esa tarta hasta que ya no sea mayor y de hecho se la demos de forma esporádica y vayamos inculcándole como un hábito la comida saludable pero no significa que le estemos prohibiendo que pueda comer esa tarta de chocolate. Y esto se hace incluso más importante teniendo en cuenta que si le estás dando el bollicao probablemente no le estés dando la manzana. El bollicao que te aporta azúcar y muchas calorías. Sin embargo la manzana te está aportando quizás también azúcar quizás perdón no quizás quizás te esté aportando también azúcar de la fructosa pero es que no hay comparación de lo que te aporta nutricionalmente la manzana con respecto al bollicao. Te está aportando una cantidad de fibra de minerales de vitaminas y lo que digo de información a tu cuerpo de que se está saciando y se puede autorregular en cuanto a la cantidad que necesita comer. De hecho es que hay una cosa que siempre se dice por lo menos aquí en mi pueblo que es que dicen siempre cuando yo empiezo a decirles pues es que hay que comer esto, esto y esto para ser más saludable digamos y me dicen es que me lo quitas todo es que todo lo bueno engorda y realmente no es así ni de coña de hecho el sabor como parece lógico de manera evolutiva es una señal a tu cuerpo de que un alimento es más nutritivo por eso la fruta por ejemplo está buena por eso la carne nos gusta porque es bastante nutritiva el problema es que hemos alterado los alimentos los hemos mezclado de una forma que lo hemos diseñado para que estén mucho más buenos y ahora cosas que no son tan nutritivas nos dan un buen sabor y nos dan ganas de comer más pero realmente nuestro cuerpo simplemente por el sabor sabe lo que tiene que comer de hecho hay un estudio que se hizo hace muchos años cuando todo esto era legal que lo que hacía era coger a muchos niños que no habían tenido contacto con adultos apenas para no tener comportamientos por imitación y que se les dejaba comer comida real es decir comida no procesada de la que podemos encontrar en el campo comida de verdad y lo que se veía es que los niños dependiendo de las necesidades nutricionales que tuvieran comían más de una cosa u otra incluso si tenían alguna enfermedad comían más del alimento que necesitaban para eso que de otros alimentos esto puede parecer ciencia ficción pero no lo es si encuentro el estudio lo dejaré por ahí yo lo leí en el libro de fitness revolucionario y me fío bastante de él y esto está relacionado también con el tema de que a los niños normalmente no le gustan las verduras y cuando somos adultos yo por lo menos en mi caso me gustan un poco más también es verdad que hay gente que como de niño no le ha gustado de adulto no la prueba porque piensa que no va a seguir gustándole pero simplemente es el mensaje que le da la comida a tu cuerpo en realidad las frutas por ejemplo son frutas que cuando tú te la comes le estás aportando algo a la planta que ha dejado porque vas a escupir las semillas y las echas en la tierra y al final es reproducción para ella porque va a crecer otra planta igual pero en el caso de las verduras no es así porque te estás comiendo a la propia planta entonces tienen que tener un mecanismo de defensa entonces las verduras tienen tocinas para protegerse frente a algunos animales que quizás en el pasado hayan sido problemáticas para algunas personas pero que actualmente no causan problemas para el ser humano y para los niños tampoco pero claro los niños son más sensibles a todo esto y antes incluso más entonces detectan este mal sabor porque tiene toxinas no significa que tu hijo no pueda comer verduras pero entiende que es normal que no le gusten o que quiera comer menos pero aún así intenta darle siempre que pueda y empieza por las que más le gusten y poco a poco va inculcándosela en la dieta y bueno todo esto como ya he adelantado antes no significa que a tu hijo tengas que prohibirle que coma bollicados que coma dulces que coma tartas etcétera sino simplemente que no lo vea como algo normal yo siempre recomiendo en cualquier casa que los alimentos tipo helado tipo bollicado etcétera no se tengan en la propia casa pero no pasa nada si un día sales por ahí a comer y te pides un postre o algo pero no tenerlo como un hábito de comerlo en el día a día pues esto mismo es lo que le tenemos que inculcar a los niños que normalmente tengan una dieta sana pero si un día se va el cumpleaños de su amigo pues no pasa nada porque se coma la tarta porque se coma la pizza que te ponen en el telepizza o cualquier otra cosa es una situación excepcional y se come ese alimento de forma esporádica sin darle ninguna importancia al final el niño va a hacer a lo que esté acostumbrado como está acostumbrado a comer de forma saludable cuando sea más mayor es más probable que él por sí solo coma de una manera saludable ¿qué va a pasar si en lugar de esto le prohibimos que coma un alimento? pues probablemente que cuando salga con sus amigos se bate y borrate el alimento porque tú tienes el alimento ahí encerrado con llave en la casa y no puedes cogerlo entonces va a decir esto tiene que ser la hostia esto es la droga del siglo XXI pues vamos a comernos aquí todo lo que podamos y más y bueno aparte de esto de inculcarle hábitos saludables a nuestro hijo otro tema importante es el de la lactancia que muchas veces vemos que los padres muy pronto dejan de darle leche materna a los hijos algo que es normal porque al final requiere tiempo y como ya he dicho al principio del vídeo tenemos muy poco tiempo normalmente pero el mejor consejo es que si el niño quiere seguir tomando leche materna que la tome durante el mayor tiempo posible porque hay estudios que han demostrado un mejor desarrollo cognitivo y mejor desarrollo en todos los ámbitos de los niños que estaban más tiempo tomando leche materna un ejemplo por ejemplo lo tenemos en Joaquín el futbolista del Betis que tomó leche hasta los 6 años y miradlo futbolista profesional y encima graciosísimo bueno y aparte de la leche también podemos hablar sobre la dureza de los alimentos y este es otro tema en el que veo que muchos padres tienen miedo a darle alimentos más duros a sus hijos porque lloran o por cualquier otra cosa y simplemente quiero decir que no recomiendo estar siempre dándole las típicas papillas del supermercado al niño porque nuestra mandíbula lo que espera a esas edades es poco a poco tener que trabajar un poco más para tener un mayor desarrollo tú piensa que en el paleolítico lo normal era que se le dieran papillas trituradas es decir que la masticaba a la madre y se lo daba directamente al niño pero masticada no triturada con una batidora de estas que lo deja prácticamente líquido entonces la mandíbula tiene que tener un cierto trabajo para de esta forma que tenga un mayor desarrollo y que en el futuro se eviten problemas de que no le entren los dientes y tengamos problemas de tener que ponerle aparato al niño y colocarle mejor los dientes entonces lo que habría que hacer a lo mejor es que cuando empieza a comer alimentos sólidos si le demos estos alimentos totalmente triturados y que sean lo más fáciles de consumir y de digerir posibles pero poco a poco ir aumentando la dureza de los alimentos por ejemplo dejándole algunos tropezones triturándolos durante menos tiempo después vamos a ir dándole ya frutas blandas como puede ser un plátano le vamos a dar poco a poco algo más duro como puede ser por ejemplo patata que la vamos a cortar en trozos para que no se meta trozos demasiado grandes en la boca y al final vamos a darle por ejemplo manzana también corta en trozos para que no se los meta demasiado grandes en la boca para que poco a poco vaya comiendo ya alimentos enteros y acabe comiendo como un adulto y de esta forma lo que estamos haciendo para los que me sigáis y sepáis lo que es el principio de sobrecarga progresiva es que para que nos hagamos más fuertes es que digamos tenemos que darle cada vez un mayor estímulo a nuestro cuerpo pues la mandíbula se le aplicaría esto empezamos con las papillas y poco a poco vamos dándole alimentos más duros para que fortalezca su mandíbula y evitar problemas dentales en el futuro y bueno dejando aparte esto de la lactancia y también el tema de la dureza de los alimentos quiero recalcar mucho que lo más importante al final para darle una educación nutricional a los hijos es darle ejemplo involucrarles en las comidas y tú no puedes hacer que comas saludable o que hagas ejercicio si tú estás todo el día en el sofá comiendo doritos o jugando al ordenador y además estás comiendo patatas fritas no le puedes poner a él un plato de brócoli con huevos y pescado porque no se lo va a comer se va a comer tus patatas fritas además así que te va a dejar sin comer y entonces lo que hay que hacer es darle ejemplo pero además de ello involucrarle en las actividades es decir que cuando a lo mejor el fin de semana tengas tiempo y hagas una comida saludable en casa pues que te ayude que participe para que lo vea como algo divertido te ayude a echar la sal a echar los ingredientes se sienta como uno más y al final también esto y hacerle participar en el ejercicio por ejemplo entrenas levantándole le haces que haga los mismos ejercicios que tú le pones haces barpees le pones desafíos y a cambio le da a lo mejor algún premio pues esto va a hacer que a largo plazo tenga unos mejores hábitos va a hacer más ejercicios y también va a tener unos mejores hábitos en cuanto a la alimentación y no quiero tampoco daros la chapa mucho ni enrollarme mucho más porque al final sé que este es un tema complejo que es difícil de aplicarlo en la práctica pero que sé que si lo aplicamos va a ser muy útil y vamos a ayudar a comer bastante mejor a los niños y vamos a tener una generación más saludable en el futuro entonces simplemente deciros que en los comentarios me podéis dejar lo que queráis tanto si os ha gustado el vídeo como si no como si queréis añadir algo para que lo lea la demás gente que vea el vídeo y también que simplemente que me dejéis manita arriba si os ha gustado manita abajo si no y que si no estáis suscritos al canal que os suscribáis así que un saludo y a seguir creciendo ¡Muuh!